Hola, mi nombre es Nicolás Lindou, profe de epistemología y tengo a cargo la comisión 4. Este video es un aporte al teórico al cual nosotros les vamos a adjuntar el pdf del mismo para que ustedes puedan ver y analizar minuciosamente las diapositivas que contienen este video y por nosotros estas diapositivas las vamos a pasar de modo rápido, destacando los puntos más importantes de las mismas. Para que no se haga tan largo el video y lo puedan leer en cualquier dispositivo. El teórico de hoy es causas y consecuencias del iluminismo, la revolución francesa y la revolución industrial. Nosotros nos toca estudiar en esta parte de la historia, mediados de la edad moderna, mediados de la edad contemporánea, y es donde surge el iluminismo, la revolución francesa y la revolución industrial. Pero para poder entender las causas y los efectos de esto, nos vamos a retrotraer un poquito a fines de la edad media y mediados de la edad moderna para entender este periodo. Si analizamos Europa y su contexto, estaba conformada por diferentes yaínos e imperios, con diferentes idiomas, diferentes culturas, pero tenían algo muy en común, el sistema de gobierno. El sistema de gobierno era un sistema de monarquía absoluta, en donde el rey o el emperador acumulaba la suma de todos los poderes. No solo hacía las leyes, sino que las ejecutaba, tenía control supremo sobre los ejércitos, sobre sus ejércitos y sobre todas las cosas que existían en su reinado, en su imperio. Vamos a analizar esta pirámide social aristocrática, que está dividida por la mitad y a su vez dividida al medio en este punto. En la parte superior estaba el rey o emperador, a la izquierda le seguía el papa o la persona más importante de la iglesia en ese reino o imperio. Luego seguía el clero medio, con curas de parroquias y o curas de abadías. Y más abajo estaban los frailes y las monjas. De la parte de la nobleza, después del rey, estaba la alta nobleza, donde estaban los príncipes, marqueses, duques, condes. La media nobleza, que eran caballeros y generales de los ejércitos. Y la baja nobleza y los hidalgos. Desde este punto, hacia arriba, era la clase noble, los cortesanos que vivían en palacio. De la parte media de la pirámide, hacia abajo, se destaca, en la parte más alta de este sector, los comerciantes. Muchos de ellos eran ricos, banqueros, terratenientes. Luego seguían los artesanos, de nivel modesto, pero reconocidos por sus labores. Los herreros, los carpinteros. Bastante reconocidos. Y en la parte más baja estaban los campesinos, los trabajadores y jornaleros. Este tipo de sociedad se las denominó, o se la va a denominar, sociedades preindustriales. Preindustriales son todas aquellas anteriores al siglo XVII. ¿Y por qué se llaman preindustriales? Porque en ese momento, los trabajadores de la época sabían forjar el acero, labrar la tierra, trabajar la madera. Pero todo lo hacían con herramientas manuales. No existían máquinas que les permitan acelerar o aliviar este trabajo cotidiano. Frente a todas estas desigualdades, surge la ilustración o el iluminismo. Donde plantea principios básicos como la libertad individual, la igualdad de todos los hombres, la igualdad del derecho. Y como consecuencia de esto, surge el liberalismo político. En donde plantean la soberanía nacional, crean sus constituciones. Y algo muy importante de este periodo es la división de los poderes del Estado. El poder del Estado deja de estar en manos de una sola persona y se divide en los diferentes poderes. El iluminismo fue un movimiento intelectual y cultural. Surgió y tuvo su apogeo en Francia, Inglaterra y Alemania. Tuve importantes avances científicos. Modificó el pensamiento de Galileo Galilei. Los ingleses John Luke o Isaac Newton. Los franceses Voltaire y Montesquieu. Y el alemán Immanuel Kant. Fueron los que más aportaron en este pensamiento de la ilustración. Y un movimiento importante que aparece es la masonería. Es una muestra clara de la pérdida del poder de la Iglesia. Este movimiento no tan solo es en Europa, sino que se traslada a América. Era reconocido en nuestro general San Martín. Integraba la logia Lautaro, que era parte de una logia mucho más grande que estaba en América Latina. El iluminismo abraza la razón. Se fija en el hombre. Esto ya había pasado antes en el Renacimiento, pero ahora lo toma con más fuerza. La revolución francesa, en 1789, consigue acabar con el absolutismo. Implanta los principios del liberalismo. La revolución francesa se basa en tres máximas. En la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Se suponía que con estos tres principios, las sociedades iban a avanzar hacia el futuro. Este ejemplo de revolución se extiende en otros países de Europa. Y consiguen acabar con todas las monarquías absolutas. Y rompen con esta pirámide que vimos en la diapositiva anterior. Esta placa muestra los diferentes pasos de la revolución francesa. Que se la dejo para que ustedes la analicen de modo minucioso más adelante. ¿Cuándo inicia la revolución industrial? En sí no hay una fecha cierta, sí aproximada. Pero sí hay un lugar específico en donde nace la revolución industrial. Y es en Inglaterra. En las diferentes ciudades de Newcastle, Liverpool, Manchester, Londres. En los periodos, en la primera, la denominada primera revolución industrial va desde 1730 a 1850. La segunda revolución industrial va desde 1850 a 1914. Que es cuando comienza la primera guerra mundial. Para entender por qué se denomina revolución industrial. La revolución fue una transición de la economía agrícola manual a una economía industrial y comercial. Tuvo fuerza en ideologías fuertes como el racionalismo, la razón y la innovación científica. Sus causas fueron aumento de la población. Tuvo una revolución agraria. Uso de máquinas en el campo. Redujo la mano de obra rural. Eso produjo migraciones internas del campo a la ciudad. La máquina del hilado genera mano de obra especializada y después forzada, ya lo vamos a ver más adelante. El descubrimiento de la máquina de vapor. Y aparece por primera vez la locomotora a vapor. La revolución agraria no es más ni menos que la rotación de cultivos. Algo que en la actualidad se sigue aplicando. En donde se saca el mayor provecho o rentabilidad a la tierra. Sin que este suelo se agote. Y mejore el rinde por quintal o por hectárea. De acuerdo al cultivo que se lleva adelante. La incorporación de maquinarias al campo. Ayudaron a las tareas de arar, sembrar, cegar y trillar. Tareas que se empiezan a hacer mucho más rápidas. Y obviamente con menos personas. Aparecen los nuevos cultivos. Vienen desde América. Va a Europa. El maíz, la papa, la batata y otros productos más. Si analizamos, este es Londres. Antes de la revolución industrial. Tenía un crecimiento social estanco. Tenía toda una periferia urbana rural. Que se ven como estaban dispuestas las quintas. Al rededor de la ciudad. La ciudad estaba recostada sobre el río Támez. Tenían un gran potencial económico por estar cerca del río. Al igual que todas las otras ciudades que nombramos recién. Ninguna estaba a más de 100 kilómetros de la costa. Y eso implicaba llegar rápido al puerto. Subir la mercadería a los barcos. Y poder transportar en menor tiempo sus productos. La mayor transformación social de los últimos siglos ha sido sin duda el producto de la revolución industrial. Bueno, estas son imágenes del famoso incendio de Londres en 1666. Que se los dejo para que ustedes lean un poco de esta situación. Y bueno, y todo lo que afectó, ¿no? Este era el Londres que veíamos recién. Toda esta parte de Londres, un gran porcentaje de la ciudad, se incendió completamente. Analizando los puntos de la revolución industrial. Este era el sistema del hilado y el tejido que también lo conocemos nosotros en nuestro interior. Estaban las hilanderas y estaban los tejedores. Con la aparición de la máquina del hilado, la tarea que hacía una sola persona se multiplicaba por 4 o por 5 con una sola máquina. La evolución de estas máquinas fue acelerando el trabajo. Y cada vez ocupando menos personas, una sola hilandera, un solo operario tejedor, con una gran producción de telas. O sea, la mano de obra empezó a escasear. Así como al inicio tuvo mucha demanda, después las máquinas empezaron a decaer en la necesidad de la mano de obra. Este ya es Londres industrializada. Los efectos de este Londres industrializado. Tenía una población urbana totalmente hacinada. Aumento de las demandas de las unidades habitacionales. Las viviendas se ubicaban cerca de las fábricas. Además, la diferencia de vivienda era muy notoria entre los jefes y los obreros. El trabajo era totalmente indiscriminado. Trabajaban hombres, mujeres y niños. Y el salario era totalmente desigual. Las mujeres y los niños cobraban mucho menos que lo que cobraban los hombres. Acá estamos viendo las imágenes. Por eso decíamos la explotación de la gente. Se llamaban ayer de que era una mano de obra especializada. Pero fíjense en la situación que trabajaban estos hombres y mujeres en estos puestos, diferentes puestos de trabajo. Las imágenes muestran claras. A niños trabajando y a mujeres trabajando. La explotación laboral era de jornadas de 12 horas. No existían en ese momento los sindicatos. Esto fue producto de esta situación que llevó a la aparición de los sindicatos. La máquina de vapor no tan solo se utiliza en máquinas de campo. Sino que se traslada al ferrocarril y el barco a vapor. Mejorando y aumentando la velocidad de transporte de conexión de un lugar a otro. Es una pausa del video. Continuamos en el próximo.